Como cualquier inmigrante, la razón por la que la gente emigra es para mejor vida y para enviar dinero a su familia, apoyar a su familia en Latinoamérica, que sea Colombia, República Dominicana, México, no importa, es la misma actividad. Cuando yo crecí, siempre dependía del proceso de remesas de mi padre en Estados Unidos, pero me he dado cuenta que en los 20 años que ha pasado, desde que emigré a Estados Unidos hasta ahora, el proceso es terrible y no ha mejorado nada. Es lento, caro, peligroso, no hay manera de controlar cómo el dinero se usa. Entonces, lo que Regalia hace es, en realidad, arregla todos esos problemas, porque en vez de enviar dinero en efectivo, le permite a los inmigrantes enviar certificados de regalo, o un bono, a través de mensajes texto, para las mismas tiendas y supermercados donde las familias en Latinoamérica ya gastan ese dinero. De esta manera, Regalia es la primera y única forma de remesas o apoyo económico que es completamente gratuita para las familias, y es más segura y más transparente que cualquier otro tipo de remesa. Y tuvimos la buena suerte de postular por el programa de Startup Chile aquí en Santiago en diciembre, y empezamos en marzo, y nos apoyaron con capital semilla, 40 mil dólares capital semilla, y aparte nos apoyaron con mucha capital intelectual por el tema de tener acceso a mentors y buen consejo de otros emprendedores aquí en Chile. ¡Gracias!